Estoy dentro de una de las plantillas editables que podés elegir en la web. Todas las plantillas las vas a recibir de la misma manera y te voy a mostrar cómo utilizarla y cómo editarla. Primero, primero te voy a decir lo que no tenés que hacer. En ningún caso de ninguna plantilla, lo que vas a hacer es desagrupar. Por ejemplo, si hago clic en desagrupar, se me van a empezar a mover todo por separados los objetos, las partes de este molde. Eso es lo que no tenés que hacer. Siempre, siempre tiene que quedar así agrupadito todo junto. Entonces, de esta manera vos vas a poder trabajar y editar y te va a quedar perfecta la caja. Cada una de estas partes del molde están hechas milimétricamente para que encastre todo bien. Entonces, ahora, para cambiar el color, vas a hacer clic en cualquier uno de los rectángulos o cuadrado. Te va a quedar azul y vas a ir a color. Y ahí vas a elegir el color que vos quieras, un fondo o lo que quieras. En este caso voy a poner rosa y automáticamente acá abajo me va a poner cambiar todo. Yo puedo elegir, sí, cambiar todo y me va a poner todo en color rosa, inclusive la hoja. Esto es una manera súper rápida de trabajar y cambiar todo lo que es el color de la caja automáticamente. Paso siguiente que vas a hacer, vas a hacer clic en la hoja y la vas a poner de nuevo en blanco. Entonces, de esta manera me quedó toda la cajita en rosa. Cada uno de estos rectángulos que tenés acá, por ejemplo, van a ser lo que es la altura de la caja de la base interior. Acá te dice base interior y acá te dice exterior de la caja. Por ejemplo, quiero que esta caja sea rosa clarito por dentro y la parte exterior sea un rosa más fuerte. Voy a ir nuevamente, voy a hacer clic en el cuadrado que yo quiero cambiar el color y voy a elegir. Ahora sí voy a ir uno a uno cambiando el color, haciendo clic parte por parte cambiando el color que quiero cambiar. Entonces, de esta manera, la parte exterior va a ser rosa fuerte y la parte interior va a ser rosa clarito. Otra cosa que tenemos que hacer es cambiar las líneas. Vas a ver que hacemos un poquitito de zoom y todas estas líneas son de color oscuro o negro. A la hora de armar nos va a quedar muy marcado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer clic en cualquier uno de los objetos de las partes del molde y vamos a ir donde dice color desborde. Y vamos a elegir un color que sea un poco más oscuro al que elegimos que sea el color de la base. Por ejemplo, este rosa un poquitito más oscuro y voy a poner para cambiar todo. Y de esta manera se van a notar las líneas donde tengo que doblar o cortar y no se va a ver tan feo a la hora de armar mi packaging. Por ejemplo, otra cosita que puedes hacer es poner un logo. Voy a buscar un logo. Recordá que esta, por ejemplo, te dice que es la parte interior de la caja y esta es la parte exterior de la caja. Dependiendo de la plantilla que vas a trabajar, tenés que pensar un poquitito cómo vas a poner el logo. Por ejemplo, acá no puedo poner el logo así porque esta caja es una caja tipo foforera. Tengo que ponerlo así. Entonces, vas a tener que ir pensando en cada tipo de packaging cómo va a ir. Lo que te recomiendo que antes de editar e imprimir esto por ahí es armar un poquitito el packaging para ver dónde tengo que poner las palabras, para dónde tengo que poner el logo, cómo va a quedar. Por ejemplo, acá el de manijitas. Este es el otro packaging, otra plantilla. Lo mismo. Voy a elegir un color al azar acá. Verde y cambio todo. Va a cambiar todo automáticamente a verde. Y lo más fácil es ir cambiando hoja a hoja y ponerla blanca. Entonces, me queda la hoja blanca y todos los packaging verdes. En este caso, esta plantilla tiene tres hojas. Y así podés ir escribiendo palabras, podés ir decorando según la fecha que vos quieras. Entonces, podés cambiar y jugar un montón con todo lo que son estas plantillas y modificando según lo que vos quieras. Una vez que vos terminás de editar todo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a compartir. Y lo que te recomiendo es descargar en formato PDF para impresión, para que la calidad sea buena.